El ciudadano nirlandés Joran Barder Slott fue entregado ayer a las autoridades burofederales de investigación de los Estados Unidos para llevar un proceso por fraude y extorsión en agravio de Elizabeth Ann Holloway, madre de Natalie Holloway, la joven que fue vista por última vez a los 18 años el 30 de mayo del 2005 en compañía del acusado en Aruba. El día de ayer, a pocos momentos antes de irse a los Estados Unidos, la Oficina de Corporación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación pidió a nombre del Estado peruano que el extranjero continúe recluido bajo condiciones penitenciarias similares a las que tenía en nuestro país. Por otro lado, una vez que acabe el proceso en los Estados Unidos, este será devuelto al Perú para cumplir con su condena que culmina en el año 2038, dijo el jefe de la Interpol Lima, coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos López. Previo a su vuelo del sentenciado Barder Slott, este fue sometido a chequeo médico y a una prueba de COVID-19. Luego fue llevado hasta el grupo aéreo número 8, donde le esperaba el avión oficial del FBI, que tenía 18 tripulantes y agentes. En el momento de ser trasladado, el sentenciado estaba encadenado y llevaba un chaleco antibalas puesto, aparte que fue escoltado por una brigada de subunidad de acciones tácticas. En los Estados Unidos tiene dos cargos presentados por el Tribunal del Distrito, estos son de extorsión para aumentar el miedo de Elizabeth Ann Holloway al señalarle que no encontraría el cuerpo de su hija, ni sabría qué le sucedió a menos que le pagaran al sentenciado una cantidad de 250 mil dólares. Informó Ángela Rosa para Radio Santa Rosa.